Ustedes recordarán cuando yo llego aquí a este gobierno en diciembre del 2018 y encuentro las finanzas en cero, o sea, increíble que un día antes le habían depositado 400 millones de pesos al gobierno Miguel Ángel Yunes, o sea, el 30 de noviembre, y el día primero ya lo habían repartido, o sea, sí se empeñó en dejarme cero. Y lo logró, pero no logró que no tuviéramos alternativas, nosotros estábamos preparados para eso. Y hoy a los alcaldes, pues, se les ofrece estas alternativas financieras para que también no sientan el golpazo al arranque, porque pues tienen que iniciar bien para que la expectativa de la ciudadanía que los apoyó, que votó por ellos, pues sea correspondida. Entonces, les dimos estas alternativas ahora, que lo pueden hacer de una manera programada y sana y pagable en su propia gestión.